Para Rayados los puntos que se han perdido ya no pueden ser recuperados, por lo que el único reto que tienen es ganar en casa y de visitantes si quieren pensar en una clasificación. Es por eso que el arquero Jonathan Orozco dijo que ya no pueden darse el lujo de seguir perdiendo más partidos. No podemos darnos el lujo de tener más partidos ni de empezar a especular, creo que es el momento de levantar y si queremos que alimentar y creo que es un buen momento para que ellos no han hecho buena para nosotros. No se han dado los resultados, pero son siempre estadísticas, vamos a tratar de hacer bien las cosas en el sábado, los grandes tres puntos y como te digo, levantar, levantar el bar, como quiere decir, levantar una racha para que el equipo vaya a empalada y pueda ser lo más importante. Sí, es muy importante llegar a ese partido, fuera el local, fuera el distante, tenemos que ganar, tenemos que ganar el bar porque se nos apete después de la liga y el nombre de la liga, entonces hay que contarles en la liga.